y para cuándo los hijos y ya tiene el hijo y para cuándo el hermanito entonces la gente como que se aburre y precisamente ya ya nos va a contar algo súper chévere de las relaciones para cuándo los hijos ya ya no me presionen por favor para mis callejeros y bueno para todos ustedes cómo les parece que un hombre se cansó de la presión social de que le estén pidiendo oiga a su mujer los papás oigan bueno para cuando la novia estaban pensando hasta que era gay como se creó una inteligencia una inteligencia artificial tática en la creación pero como se llama el manía donde fue eso espérate lo busco eso eso es presión presión no la presión y no la presión en cómo se llama el tipo de ahí ya 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 se le vio todo son blancos se le vio todo y nos acordó de esa película se acuerdan de vamos cuando la protagonista cruza la pierna delicadamente acabamos debemos todos